Hola, hablemos un poco de textura musical. En la música, este concepto refiere a la simultaneidad de diferentes planos sonoros y a la relación que entre ellas establecen. Pensemos un poco, por ejemplo, en el corte del tronco de un árbol donde podemos ver diferentes estratos de tipo de madera, de tejido, vegetal. Por ejemplo, en el corte transversal de una montaña o de un terreno donde hay diferentes capas de tierra, de arcilla, de piedras. También pensemos en la confección de un tejido donde los hilos forman diferentes tramas. Entonces, en la masa, aparentemente homogénea, indiferenciada, de la materia podemos observar, en realidad, superposición de diferentes capas, estratos y planos diferentes. Lo mismo sucede en la música. Todo el devenir musical, aparentemente una masa de sonidos homogéneos, indiferenciados, puede entenderse como una superposición de diferentes planos sonoros, así como en el tejido, las diferentes tramas, la montaña, los estratos. De las texturas tradicionales, la monodía es la más simple de todas, pues es una sola línea melódica y nada más. La melodía acompañada o monodía acompañada es esta misma línea, pero con un acompañamiento de algún tipo de otro instrumento, pero donde la melodía es la figura principal y el resto oficia de fondo. La textura polifónica, en cambio, es la superposición de dos melodías independientes, donde ninguna de las dos oficia el acompañamiento de la otra, ninguna de las dos se subordina. Una analogía en el lenguaje plástico es la de dos figuras de un cuadro pictórico. Ninguna es el paisaje de fondo de la otra. Bueno, ahora vamos a escuchar la melodía en registro agudo de una obra de Johann Sebastian Bach, que se llama Burre para la suite número 1, de Laud. Bueno, ahora vamos a escuchar la melodía en registro grave de la misma obra. Ahora vamos a escuchar la obra completa, que consiste en la superposición de las dos melodías, creando así una textura polifónica a dos voces. Escuchamos. Gracias. 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 Gracias.